Resucitó la muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde está la muerte? Resucitó, 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 Aleluya, 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 Resucitó. Amén. Nos unimos a la acción de gracias a Dios por un año más de vida de los padres, el padre Fernando Chávez y el padre Antonio Mora, que están cumpliendo años hoy. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y pidamos perdón. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, concede a quienes hemos conocido la gracia de la resurrección del Señor, resucitar por el amor del Espíritu Santo a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco, cartas que lo autorizaran para traer presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres seguidores del camino. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres, Señor? La respuesta fue, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y allí estuvo tres días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo, Ananías, él respondió, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de este individuo y del daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes, a los hijos de Israel, yo les mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escama se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, aleluya. De pie. Aleluya, 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 aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los judíos se pusieron a discutir entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él. Así también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que murieron, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor! Queridos hermanos, estamos caminando con la primera comunidad cristiana, con los primeros discípulos llamados por Jesús para dar testimonio y anunciar el Evangelio. Después de haber vivido la muerte de Esteban y haber visto que Pablo estuvo ahí, fue testigo de la muerte de Esteban, sabiendo que Pablo era un gran perseguidor ahora de los cristianos y que se dirigía a Damasco. Pidió cartas al sumo sacerdote para que tomara presos a todos aquellos que creyeran en Jesús allá en Damasco. Hombres y mujeres, los iba a encadenar y atraer los presos a Jerusalén. Sin embargo, por el camino Dios le habla. Dice que una luz lo tiró del caballo y lo cegó. Cuando alguien cuando alguien es en un lenguaje ordinario nosotros decimos que alguien es muy terco, también ocupamos otra palabra para decir que cuando alguien se monta en su macho ni quien lo baje ni quien lo baje ahí está. Pablo va montado en el caballo ni quien lo baje y aquí lo que hay detrás de todo esto es Pablo ha decidido perseguir a los cristianos y ni quien lo baje nadie él está decidido a acabar con los cristianos pero los caminos de Dios que son tan distintos y no alcanzamos a entender cómo es que primero, cómo es que Dios lo llama segundo, cómo es que él también acepta el llamado por el camino cuando la luz lo ciega y dice lo tira del caballo es decir lo pone en el suelo ponerlo en el suelo es humillarlo Pablo queda humillado aquí ahora en el suelo y solamente ahí es como puede uno contemplar también a Dios cuando está en el suelo cuando está uno humillado por ello nuestra vida en nuestra vida siempre tendremos que ir así humillándonos ante Dios nunca el orgullo nunca la soberbia la altanería nunca porque el sufrimiento será mayor el golpe será mayor dice Jesús que el que se humilla será engrandecido si pero como a veces nos cuesta trabajo humillarnos entonces se vienen algunas situaciones en nuestra vida que nos humillan no nos humillamos nos humillan por ejemplo una gran enfermedad nos humilla y nos hace voltear hacia Dios un problema muy grande nos humilla nos tira al suelo Pablo ante esta realidad es humillado y Dios le habla en la humillación fíjense es ahí donde Dios le va a hablar cuando Pablo está en el suelo humillado Saulo Saulo ¿quién eres tú Señor? ¿por qué me persigues? ¿quién eres? yo soy Jesús al que tú persigues levántate vete a la ciudad y allá se te dirá lo que tienes que hacer los que le acompañaban sólo escucharon la voz pero no vieron a nadie se levantó y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada entonces lo tomaron del brazo se lo llevaron a la ciudad al mismo tiempo Dios le habla a Ananías uno que había creído ya en Jesús que vivía ahí en Damasco y tiene una visión Dios le hace ver en una visión y le dice vete a la casa de un ¿cómo se llama? Judas y vete ahí porque ahí hay un hombre llamado Saulo ve a un gilo y ponerle las manos para que recobre la vista y Ananías pues no desconoce la situación y dice Señor he oído mucho de hablar de él que persigue a todos los que creen en ti y además trae cartas para llevarse presos a todos los cristianos sí pero tú ve Ananías se puso en camino pero al mismo tiempo Pablo tiene la visión también de Dios que dice yo vi que un hombre llamado Ananías venía y me ponía las manos para que viera o sea Pablo también es preparado por Dios y tiene la visión de que va a ir Ananías ¿cuántos días estuvo Pablo sin ver tres días sin ver ni comer y esto nos recuerda la muerte de Cristo en el bajo al sepulcro al tercer día resucita aquí Pablo va a ver nuevamente a los tres días va a volver a la vida pero hay una vida diferente cuando Cristo resucita lo hace con un cuerpo glorioso nadie lo reconoce ahora a San Pablo San Pablo voy a decir después de su de que Dios se manifiesta pues nadie va a reconocerlo es decir que pocos van a creer que Pablo sea diferente como que está en Damasco si trae cartas para llevarnos presos y ahora resulta que empieza a predicar a Jesús empieza a hablar de él anunciarlo pues cuántos no se esconderían al verlo todo mundo corre lo ven ahí viene sin embargo aunque no lo conocieron empezó a predicar el evangelio la nueva vida nos hace siempre ser testigos de lo que Dios hace en nosotros y por ello nosotros también hemos de ser testigos de la resurrección de Cristo siempre nos invitará Jesús a creer en él el que crea en mí tiene vida eterna o sea hay una nueva vida la fe nos lleva a tener ahora una nueva vida nosotros quizás no tengamos visiones como San Pablo o como Ananías porque nosotros vemos con toda claridad como Jesús se hace presente en cada Eucaristía aunque a veces quizás todavía algunos sigan como los judíos cuando Jesús les dijo el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no puede tener vida eterna Señor como vamos a comer tu cuerpo como bebemos tu sangre si hay algunos que se escandalizan y dicen esos cristianos católicos como es que se pueden comer a su Dios se comen a su Dios él es comida él es vida nunca se acaba nunca disminuye nada permanece siempre íntegro dándose como alimento por ello Jesús dice hoy en el Evangelio mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él así el que me coma vivirá por mí pidámosle a Dios que nos fortalezca siempre nuestra fe que no esperemos grandes señales Dios se va manifestando diariamente pequeños detalles nos va hablando que nos necesita aunque no seamos los mejores aunque quizás en algún momento no hayamos tenido la mejor fama cuando Dios nos llama nos convierte a él la única actitud que necesitamos es la humildad si no nos humillamos nosotros nos van a humillar Dios va a permitir nuestra humillación para que podamos responderle pidámosle que nos conceda la humildad y hacer lo que podamos hacer ahí en nuestra casa nuestra familia con nuestros vecinos donde caminemos en la plaza con nuestro buen testimonio solo eso buen testimonio que nos pide Jesús pidámoselo todos hoy en esta celebración que así sea gracias 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 Para mí, entre tus manos, contigo mi ser. Si el daño del hijo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere. Hagan oración, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Oh sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre llenos de confianza con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo, y el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Fraternalmente compartimos un signo de paz. La paz con ustedes. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Comunión espiritual. Gracias. 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 Comunión espiritual. Gracias. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente, que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos podemos ir en paz. Que el Señor los cuide y los proteja.